No te des por vencido, me dijeron mis latidos, son los únicos que saben todo lo que yo he sufrido Cada vez que escribo en una noche de invierno, prolongando mi vida al contárselo a un cuaderno Y dime si no es cierto que falle en mil intentos, pero juré a mi madre que cumpliría mi sueño Y eso es lo más grande, soy carne de su carne, sangre de su sangre, y si no lucho reviento Detente a escucharme, que soy un joven más, que se bade con sus letras de esta puta realidad De problemas que me queman, hasta la saciedad, con la necesidad de convertirlo en forma estoy perdido El destino me dio un vaso de fracaso amargo y me lo bebí de un trago Tantos fallos, que ya no sé remediarlo y sin creer en Dios Sigo esperando un milagro que me ayude, que me salve, me rescate de este mundo Que me permita ser libre, aunque solo sea un segundo Soy un triste hombre, un pobre moribundo, que por cumplir sus deseos se ahogo en un llanto profundo Y ahora mírame, pero si estoy destrozado por tener que plantar cara y aguantar como un soldado Cuando todos saben que la magia de mis versos no reside en la guerra y en un corazón dañado Pero me dije a mí mismo, Triac, tú puedes conseguirlo, da igual si te caes Resiste, joder, que el valor de las personas no es que no las tumben Es tener los cojones a levantarse otra vez Y tal vez yo sea el puto ejemplo de gladiador que muere dentro del coliseo Pero si eres el sincero, prefiero hallar mi fin y que se acuerden de mí sin fallar a un sentimiento Y es mi corazón el que me cedió el coraje de afrontar cualquier temor sin ningún remordimiento Si luchas por amor en una causa noble, no habrá tempestad que derrumbe tus cimientos Ya quedes sin aliento por lágrimas y esfuerzo que exigen con crueldad que emprenda mi despedida Y jamás partiré, vine para quedarme, aunque sea una tortura durante toda mi vida Dejé de ser la esperanza, ya no queda nada Abandoné la firme alegría que me representaba Ya no hay nubes fabricadas de tela poradas Tan solo quedan sucias veladas con velas quemadas ¿Qué más da? Observo las huellas que he dejado Y en casi todas encuentro el mismo fango acumulado El pasado está abandonado entre semillas de despecho Desistí de tocar pecho y duermo en suelos congelados Y cuanzuelos malgastados porque soy otro besugo Que perdió lo más preciado al no valorar lo que tuvo Soy la lechera que rompió su cántaro Soy el vuelo de Icaro Soy el fracaso adornado con mis galos Perdí mi calor, tal vez lo dejé caer Me descuidé como un humano que se acerca a la vejez No traicioné a ninguna hermana ni hermano Pero acabé buscando asis invisibles en desiertos que pisé Sufriendo de sed, de cansancio y de fatiga El presente pinta tan rambio El futuro fijo castiga Dejé las migas queriendo recordar el camino Y las devoraron los pájaros de mi destino Brindo por aquellos momentos de fantasía Donde imaginaba vidas que jamás existirían Cabo en tierras húmedas fabricando las tumbas De las ilusiones desilusionadas Pero juntas Siento la punta de la espada del tiempo implacable Menos mal que tengo aquí a mi persistencia La indomable Pero hasta la más fiera muere ante las circunstancias Cuando la realidad supera hasta la arrogancia Esta estancia está vacía Hablo de mi ser Hablo de mi querer y poder Supongo que es menester Que compare las penas del hoy con los sueños de ayer Que visite mi celda marchita para no volver